¡Balón! ¡Uy! ¡Balón que queda suelto! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Dispara! ¡Uy! ¡Ha salido ligerísimamente desviado! ¡Apoño! ¡La jugada lleva peligro! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡El guardameta rechaza! ¡Despeje de la defensa! ¡Las paradas no reciben tantos elogios como los goles! ¡Y eso no siempre es justo! ¡Intentará prolongar la jugada! ¡Atención, atención! ¡El balón se ha desviado! ¡No me extrañas que no le pega bien, Manolo! ¡Ha fallado! ¡Yo diría que ha sido por la gran presión rival! ¡Qué gran pase! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Lo ha detenido! ¡Qué buena parada! ¡Y que lo digas, Manolo! ¡Era una jugada clarísima! ¡No me extraña! ¡Era una jugada! ¡Apá! ¡Era una jugada! Gracias.